Nosotros, por otro lado, tratamos de ayudar en el sentido de que el espacio de la cultura independiente sea más grande de lo que se pueda, desde el APTRA, desde la banda, y vemos que hay como una riqueza de ideas, de canciones, de letras, propuestas artísticas increíbles en todas partes, en la plata, en la capital, en los alrededores, en todo el país, tuvimos la suerte de viajar mucho y vemos como hay pequeñas escenas en las diferencias provincias que por ahí acá no llega mucho, hay como, viste, estamos como todos muy centralizados en Buenos Aires, y a veces la banda tiene que venir a Buenos Aires para que se las conozcan, ahora hay como una movida de bandas mendocinas como muy fuerte, estuvimos hablando justo con uno de los chicos, pero bueno, viste, tienen que venir acá para que se tenga un poco más, de llamar un poco más de atención. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, las cosas suceden de esa manera, lo importante es que no dejen de desarrollarse en sus lugares y que eso crezca, ¿no? Cuando yo era chico no existía internet, que no van a creer algunos, pero bueno, cambió un montón, ¿no? Lo que es la distribución y la difusión para una banda independiente es lo más difícil. Y gracias a las nuevas plataformas y que son más accesibles para los músicos, sobre todo, por ejemplo, plataformas como Spotify, más allá de los análisis críticos que uno puede tener, de alguna manera unifica, ¿no? En Spotify está Snoop Dogg y también está Sintos y Tefán, ¿no? Entonces, de alguna manera, más allá de que Snoop Dogg tiene más promoción o no, están como en un mismo plano, ¿no? Y eso es, en otra época, dispensado, ¿no? Estás muy dividido lo que era el mainstream, te van de por un lado y, de alguna manera, de muy a poco, eso se unifica y ayuda con todo.